Bueno, como decía Agustina, el libro es una lectura feminista de la deuda y es un libro que no casualmente lo produjimos y lo editamos en el año 2018, a fines del año 2018, en medio de la efervescencia del movimiento feminista, obviamente las dos veníamos de investigaciones relacionadas, en mi caso yo venía trabajando con los delitos financieros, mirá vos, qué paradoja, y Vero venía trabajando más esta idea de qué implica la financiarización, qué es la financiarización de la vida. Pero me interesa pensar en qué momento ese libro fue, lo empezamos a pensar, digamos, hay un proceso muy importante que tiene que ver con lo que fue la huelga de mujeres, con la huelga de mujeres que después afortunadamente se empezó a llamar la huelga feminista, y que se abrió un proceso muy interesante en relación a un ejercicio colectivo de preguntarnos, de alguna manera, cuál era la relación entre las violencias machistas, las violencias políticas, las violencias económicas, y todo esto en el marco del proceso de endeudamiento más acelerado de nuestra historia. La efervescencia del movimiento feminista se da en paralelo al momento en el que se estaba produciendo el mayor proceso de endeudamiento de la historia argentina, en el gobierno de Mauricio Macri, y la deuda empieza a tener una presencia muy importante en las discusiones del movimiento feminista, en esta idea de entender cuál es esta investigación que hicimos en la preparación de esa huelga en relación a entender cuáles son las formas de explotación y opresión que vivimos cotidianamente, y cuál es el lugar de la deuda en ese sentido. Y empezó también a hacerse un proceso que nosotros decimos que es interesante, que es empezar a pensar el mundo de las finanzas, devolverle conflictividad al mundo de las finanzas, ¿no? Porque hay una operación política muy importante del mundo financiero, que es esa pretendida abstracción, ¿no? De los cuerpos concretos que trabajan, que se reúnen, que producen valor, ¿no? Una idea de que el mundo financiero funciona separado de los cuerpos y que se explica a sí mismo. Entonces lo que nosotras decimos que en ese momento, ¿no? El movimiento feminista, algún sector, obviamente, no puedo decir que es una discusión tal vez de masa, pero sí aparecía muy fuerte en las asambleas, al lado de devolverle la conflictividad a las finanzas a partir de investigar sus efectos en la vida cotidiana, como decía Agustina desde el principio, ¿no? Entonces, obviamente, esta discusión de las finanzas, nosotros decimos que hay determinados gestos feministas para pensar cómo tratar el endeudamiento, ¿no? Nosotros hablamos de pensar justamente esta pregunta muy importante, que tiene mucho que ver con la perspectiva feminista, que es la pregunta de devolverle la discusión a la deuda de qué trabajo se nutre el endeudamiento, ¿no? Es decir, ¿con qué se paga? ¿Con qué energías vitales se paga esa deuda? ¿De qué trabajos está hecho el pago de esa deuda? Y eso, me parece, es una pregunta muy importante para empezar a situarnos también con las herramientas de la crítica de la economía feminista, en relación a todo lo que la crítica feminista pone como crítica de la idea del trabajo, ¿no? Entonces, este libro, obviamente, también está emparentado con una acción que hicimos y que después hicimos varias veces más en la puerta del Banco Central, a partir de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el año 2018, que se llamó Vivas Libres y Desendeudadas Nos Queremos, ¿no? Que fue también una manera novedosa de, de alguna manera, de discutir el endeudamiento, pero desde el punto de vista también de, con un vocabulario propio del movimiento feminista, ¿no? Hablar de, de alguna manera poner esta idea de la deuda como una guerra contra nuestras autonomías, ¿no? Este es un concepto muy importante también. Y en esa acción, que primero tiene algo de, de, tiene algo de novedoso también de, de, de señalizar el Banco Central como un espacio también de protesta, ¿no? Un lugar a donde ir a poner el cuerpo, porque evidentemente ahí se estaban dando decisiones muy importantes que afectaban nuestra vida. Y hay un proceso, y hay una, hay algo que es lo que me parece que es muy importante para pensar en el día de hoy, que una de las, de las discusiones más importantes en relación a, a, al endeudamiento, y sobre todo desde una perspectiva feminista, que conecta con esto que decía Agustina, de tratar de, de cuestionar la espacialidad de la deuda, ¿no? Hay una discusión, hay una definición, hay una, hay como una idea muy tajante en la, en la, en la idea de la deuda pública y la deuda privada, es decir, de una idea de una, la deuda que, de separar el endeudamiento soberano, el endeudamiento que toman los estados, con el endeudamiento privado. Y nosotras, evidenciamos, digamos, nuestra investigación, que es una investigación militante, claramente, porque, eh, se nutre, ¿no? De, 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 de la, y se da en el medio de ese proceso feminista. Lo que empezamos a, a, a ver, es que hay algo muy particular del endeudamiento, eh, y del proceso de endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri, que no sabía, que no había sucedido en otros momentos de endeudamiento, de crisis de deuda, como por ejemplo la del 2001 o la del 89, que es que hay, que el endeudamiento público se traduce, también se capilariza y se derrama como endeudamiento en los hogares. Eso es un punto muy importante, es decir, que hay una conexión entre esa deuda externa y la deuda doméstica. ¿En qué sentido hay una conexión entre esa deuda externa y esa deuda doméstica? Que después es algo que es importante para pensar de qué manera, ¿no? Atravesamos la crisis, cuando muchas veces se hace esta, esta discusión de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre lo que sucedía en el 2001 y la crisis que atravesamos ahora, ¿no? O que atravesamos, sobre todo, en los dos últimos años del gobierno de Macri. Bueno, nosotras pensamos que un factor muy importante tiene que ver con, eh, cómo el endeudamiento privado, es decir, el mandato de endeudarse para vivir y para sostener la economía doméstica en un momento de crisis, tiene algo que ver con, eh, cómo gestionó políticamente el gobierno de Macri esa crisis. Entonces, este es un punto importante, pensar esta, esta, eh, vinculación entre endeudamiento externo y endeudamiento privado como algo muy particular que se verifica, sobre todo, en los últimos años del gobierno de Macri. Y me voy a, me voy a focalizar, ¿no? Eh, hay básicamente tres elementos que, eh, conectan la deuda externa con la deuda doméstica, ¿no? En primer lugar, lo que tiene, la deuda externa tomada con estos organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, por supuesto que tiene y exige una serie de condicionamientos que ya habrán visto en otras materias, que tienen que ver con, eh, ajuste en los servicios públicos, es decir, en la capacidad del Estado de proveer educación, de proveer salud, de proveer, por ejemplo, servicios de, eh, de cuidado, ¿no? Que eso se traduce, ¿no? Al mismo tiempo en mayor trabajo remunerado de las mujeres, ¿no? En el caso, eso se ve estadísticamente, como las situaciones de crisis aceleran, eh, la necesidad de, digamos, la, 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 alargan la jornada laboral para las mujeres. Por otro lado, hay un segundo elemento de este endeudamiento externo, de este endeudamiento con el Fondo Monetario de Mauricio Macri, que tiene que ver con, eh, lo que implementó como ajuste, eh, al sistema previsional, ¿no? Lo primero, una de las primeras, una de las primeras exigencias del Fondo Monetario fue dar de baja las moratorias previsionales, que es justamente lo que hacían era, eh, reparar, ¿no? Eh, dar la posibilidad, sobre todo a mujeres, a jubilarse aquellas que no cumplían con esos años de, eh, necesarios para poder ingresar en el, en el sistema previsional, ¿no? Y el tercer punto, eh, es que durante este endeudamiento externo, lo que se, lo que sucede y lo que sucedió durante todo el gobierno de Macri fue una caída acelerada del poder adquisitivo de salarios y de subsidios. Ese, esa caída de salarios y subsidios, ¿no? La, el poder de compra, en un contexto de alta inflación, ¿no? Lo que hizo fue aparecer este fenómeno, la generalización de este fenómeno de endeudarse para vivir. Es decir, que cambia la relación entre ingreso y deuda. Lo que nosotras decimos es que el endeudamiento privado empieza a completar cada vez más los ingresos. Que no es lo mismo que gastar o tener, o tomar una deuda excepcional para festivar un cumpleaños o para comprar un electrodoméstico, ¿no? Sino que es una deuda que se toma para vivir. Y que se toma para vivir, eh, sobre todo en, en el proceso en el cual, por ejemplo, eh, en el caso de los jubilados, lo vimos como los jubilados endeudan para comprar medicamentos, ¿no? Medicamentos que dejaron de ser gratuitos. Pero también pensemos en el fenómeno, ahora voy a pasar unas diapositivas, el fenómeno que se generalizó de el endeudamiento vía la asignación universal por hijo, que llegó, o por hija o por hije, que llegó incluso a hablar, a hacer el 80% de las beneficiarias quienes estaban endeudadas. Entonces lo que sucedió es que ese subsidio que antes permitía acceder a bienes y servicios básicos, empezó a depreciarse y a completarse con endeudamiento. Y ese endeudamiento además se hizo a tasas altísimas, ¿no? Y entonces empieza a suceder esta situación de tener que endeudarse para vivir. La particularidad es que además el endeudamiento, sobre todo en los sectores populares, no aparece solamente con un oferente, ¿no? No es solamente el Estado el que te provee de deuda, sino que aparecen otros actores del sistema financiero, sobre todo las financieras, es decir, entidades financieras no bancarias que están en los barrios proveyendo financiamiento a costos altísimos, ¿no? Estamos hablando de tasas de interés de más de 200%. Nosotras decimos incluso que ahí, estos son entidades que en muchos casos están reguladas por el Banco Central, pero en otros casos no, porque además lo que empieza a pasar es que hay una multiplicidad de oferentes. En una casa puede haber varios tipos de deuda, que incluyen deudas también con prestamistas informales de los barrios. Se armó toda una dinámica, digamos, es decir, durante el macrismo lo que se da es, se seca la liquidez, ¿no? No hay liquidez, sobre todo en los sectores populares, y eso empieza a generar unas dinámicas de endeudamiento, ¿no? Endeudamiento por abajo, como le llama Verónica, que ese endeudamiento empieza a estar proveído, provisto por diferentes oferentes. Y eso organiza una dinámica, decimos, nosotros tenemos esta, estamos investigando esto y también lo hicimos en la pandemia, cuando llegue al final de la exposición les voy a compartir eso, cómo esta dinámica además incluso tuvo una particularidad en la pandemia, y cómo hoy el endeudamiento es un organizador importantísimo de lo social, en términos de que organiza el trabajo, organiza las formas, e incluso organiza la violencia en los territorios, porque aparecen imprestamistas informales, a veces ligados a economías ilegales. Entonces es un fenómeno que es necesario entender en toda su magnitud. Entonces nosotras hablamos, ¿no? Esta financiarización de la vida, que justamente se despliega durante este momento de mayor endeudamiento externo, y esta financiarización, que además es un fenómeno global, pero que en Argentina obviamente toma su particularidad, porque por ejemplo, pensemos que a diferencia del caso chileno, ¿no? Que en Chile, por ejemplo, el endeudamiento privado está mayormente asociado a lo que tiene que ver con la deuda por educación, ¿no? Que acá todavía tenemos educación pública, por lo cual siempre el endeudamiento viene, ¿no? Después de una situación de despojo. Es decir, donde se privatiza un servicio público, luego empieza a estar mediado financieramente, ¿no? Para acceder a ese servicio. Y a eso nosotras creemos que esa es la principal confrontación política, ¿no? Es empezar a ver cuáles son esos espacios que se quieren, donde las finanzas se quieren aterrizar, ¿no? Para instalar esa mediación financiera. Incluso una mediación financiera para acceder a derechos. En Argentina creo que, más allá de la discusión de, creo que también hay una, hay algo muy importante que es la ley de entidades financieras, que fue sancionada en la dictadura genocida, en la dictadura cívico-militar, en 1977, que es una ley que tiene efectos hasta el día de hoy, y sin la cual no se podría entender muchas de estas dinámicas, porque lo que hay en esa ley es una ley que cambia la configuración de la intermediación financiera en la sociedad, ¿no? Es una ley que produce una concentración muy importante en el sector bancario, pero además que empieza, que ataca fuertemente a, por ejemplo, formas cooperativas, ¿no? De intermediación del dinero, y que obliga a muchas cooperativas a volverse bancos, y que empieza, por ejemplo, a hacer que una parte muy importante del dinero disponible empiece a estar destinado a créditos al consumo, y no ya créditos productivos, se liberalizan las tasas de interés. Entonces me parece importante sostener esa fecha como una fecha importante, como una, como una arquitectura institucional que además está, la arquitectura institucional financiera de la que estamos hablando, ¿no? Una arquitectura institucional implantada con sangre, ¿no? Con sangre y persecución. Por lo cual es importante pensar que todavía estamos en unas democracias que muchas veces arrastran leyes desde esa época, y que la ley de identidades financieras es muy importante para pensar esta configuración de la financiarización de la vida. Acá yo le quería compartir algunas hipótesis, sobre todo, sobre esta idea de qué es una lectura feminista de la deuda, ¿no? Nosotros hacemos una discusión importante en relación a la necesidad de vincular deuda y reproducción social, ¿no? Es decir, la reproducción social entendida, ¿no? Como ese espacio y esas actividades, esas labores y esas tareas que reproducen, nos reproducen a diario, que reproducen las fuerzas de trabajo, que incluyen el cuidado pero lo exceden, ¿no? Bueno, nosotros decimos que las finanzas en su dinámica, en una dinámica que es global, pero que toma sus particularidades en Argentina, avanza colonizando áreas de la reproducción social. Y eso es importante pensarlo desde la perspectiva del feminismo, ¿no? Que es una perspectiva que pone el ojo en la reproducción social. Es decir, que todas esas, todas las tareas, las labores que incluyen la reproducción social, son el área en la que las finanzas están cada vez más aterrizadas, ¿no? Donde hay cada vez más mediación financiera para resolver esa reproducción social. Y ahí vemos también en esta idea de ponerle cuerpo y voz a la deuda, ¿no? Empezar a ver que la deuda tiene moral, que la deuda se ensambla con un orden sexual, ¿no? Empezamos a estudiar justamente un fenómeno en particular, que es el segundo fenómeno que se verifica también en estos últimos años, que es esta feminización del endeudamiento, ¿no? Es decir, que hay, que las finanzas, digamos, que la oferta de productos financieros empieza a estar mayormente direccionada a jefas de hogar, ¿no? Y ahí justamente lo que hay es una astucia del mundo financiero en reconocer esos mandatos de género que hacen, ¿no? Que sean muchas veces las mujeres, pero también, ¿no? Obviamente lesbianas, travestis y trans, quienes sostienen esas economías en la cotidianeidad, y que empieza entonces a ensamblarse, ¿no? Esa idea, y justo aparece también la idea de una, el macrismo empieza, ¿no? A hablar también de una autonomía económica vinculada a la inclusión financiera. Es decir, de alguna manera, lo que nosotras proponemos también es pensar que las finanzas leen un deseo de autonomía, ¿no? Y lo traducen en clave neoliberal. Entonces, hay una vinculación entre endeudamiento y mandatos de género. ¿Qué hace justamente? Que estos productos financieros se dirijan principalmente a quienes sostienen las economías domésticas, y por lo cual hacen cualquier tipo de actividad para sostenerlas, ¿no? Esa idea de hace malabares en la cotidiana para vivir y para pagar la deuda, ¿no? Muchas veces aparecen mujeres como titulares de deuda en las casas, y hay una tercera vinculación que tiene que ver con esta idea de vincular la deuda con el trabajo reproductivo. Les quisiera compartir una pantalla para que veamos a una serie de... Solo para ordenar lo que estoy diciendo... A ver... Bien... Un segundo... Algunos conceptos para que los vean, ya que no todos tuvieron la posibilidad de leerlo, para que lo vean más ordenado. Bien. Bueno, algunos conceptos, ¿no? De esta idea de qué significa mirar el mundo financiero desde el punto de vista de la economía feminista. Acá algunas cosas ya fuimos hablando, pero esta idea de la importancia de la mirada desde el trabajo reproductivo, ¿no? Ese trabajo que se hace invisibilizado, que no es remunerado, y que es el que sostiene muchas veces, no solo las economías domésticas, sino también, cuando hablamos, por ejemplo, de las economías populares, ¿no? Toda esa cantidad de trabajos que se hacen en los barrios, en los merenderos, en las ollas populares, que son trabajo reproductivo. La definición de trabajo reproductivo, que les decía, pero quería llegar, básicamente... Bueno, un fenómeno histórico, ¿no? De lo que tiene que ver con esta edición sexual del trabajo, que básicamente es el fenómeno que ustedes conocerán, pero que básicamente produjo que haya una cantidad que se separe el ámbito de producción de mercancías con la producción de la fuerza de trabajo, y que a uno se le asigne un salario, y a los otros trabajos quedaran, justamente, sin salario, sin remuneración, y mayormente sostenido por mujeres. Bueno, la discusión acá es, ¿cómo pensamos estas desigualdades en relación al impacto del endeudamiento? Entonces, esta idea de que el endeudamiento tiene que ser vinculado al trabajo, porque es una tarea política, ¿no? Entender quiénes se endeudan y por qué se endeudan, en qué situaciones se endeudan, ponerle este cuerpo y este cuerpo al endeudamiento. Lo que vemos es que el endeudamiento doméstico trabaja en esta brecha entre trabajo pago y trabajo no pago. ¿No? Y acá aparece la situación de emergencia en la pandemia. En la pandemia lo que se ve, ¿no? Es que hay una, justamente, caída de los ingresos, una imposibilidad de muchas mujeres de participar en el mercado laboral, y la aparición de nuevas deudas para sostener esa situación. Entonces, contra la idea de suspensión, ¿no?, que hubo, lo que se verifica es que, paradójicamente, las ganancias del sector financiero no se suspendieron, sino que se incrementaron. Algunos datos de lo que decía antes, ¿no? Todavía hay un millón novecientas mil receptoras de la Asignación Universal que tienen deuda con ANSES. Nosotros trabajamos también con esa idea de los, con la, hicimos un trabajo muy específico en los hogares monomarentales, ¿no? Son hogares con jefas de hogar, con niñez a cargo, que son, paradójicamente, los hogares donde hay más deuda, ¿no? Entonces, hay una relación entre este no reconocimiento del trabajo y la mayor vulnerabilidad al endeudamiento, ¿no? Como si estuviéramos doblemente penalizades, ¿no? Primero por no tener, por ese trabajo no reconocido, y que además, después se transforma en engranaje de endeudamiento. Acá les quiero presentar, justamente, algunas hipótesis de trabajo de una lectura feminista de la deuda. ¿Qué tiene que ver con que nosotras trabajamos con esta idea de, justamente, desarmar una idea de acreedor-deudor universal, ¿no? Como muchas veces esa es la estrategia también del feminismo para pensar otras discusiones, nosotros lo aplicamos también al mundo del endeudamiento, ¿no? Y lo que vemos es, justamente, que esta diferenciación en el mundo laboral, ¿no? Entre quienes hacen los trabajos que son reconocidos como trabajos y quienes no, después se traduce en un mandato de endeudamiento, incluso en peores condiciones para endeudarse, ¿no? Hay un dato importante que es, que además, como les decía antes, a mayor nivel de informalidad laboral, el endeudamiento aparece, además, con una tasa más alta. Entonces, los sectores populares se endeudan a tasas del casi el triple que se endeuda una persona de clase media, ¿no? Como si, incluso, estar en un trabajo informal te sometiera, además, a estar endeudada en peores condiciones. Hay un fenómeno, también, que está expresado en el libro, que es algo que hicimos durante la investigación, que es tratar de entender cómo el endeudamiento se relaciona con estos trabajos informales, ¿no? Y lo que vemos, justamente, es que el endeudamiento, el endeudamiento hoy por hoy, esta cantidad de ofertas crediticias, que en muchos casos son ofertas crediticias que exceden a los bancos, como les decía, que tienen que ver con estas financieras, aprovechan una diversidad de trabajos, ¿no? Que son informales, que son intermitentes, y que son capaces, ¿no?, de aparecer, digamos, hoy hay una particularidad, que es que el salario dejó de ser la principal garantía para endeudarse, ¿no? Hoy una se puede endeudar a sola firma, ¿no? O se puede endeudar mediante, mediante, por ejemplo, el certificado de cobrar un subsidio, ¿no? Y eso organiza otra dinámica con respecto al trabajo. Por eso decimos en el libro que no hay una relación deudora-credor que pueda ser universal, sino que el desafío, justamente, es ponerle el cuerpo y territorio a la deuda, ¿no? Y pensar, ¿qué impactos tiene el endeudamiento en relación a estas trayectorias laborales, que están racializadas y que están generizadas? Seguimos profundizando esta relación entre deuda y trabajo que quería seguir profundizando porque me parece importante, porque así es como aparece el endeudamiento en los barrios, ¿no? La deuda aparece como algo continuo frente a la discontinuidad laboral, ¿no? Incluso trabajamos con jóvenes, con mujeres de sectores populares, de acá de una organización, de la CTA, donde lo que veíamos es que mujeres jóvenes de 17, 18 años estaban endeudadas antes de tener trabajo, ¿no? O sea, como que la deuda aparece primero que el trabajo, ¿no? Toda una, algo para desenmascarar, ¿no? Esta idea de que los chicos y las chicas están endeudadas, o sea, no solamente, no es que están apáticos porque sí. Y este es un punto muy importante, que es la relación entre deuda y precarización, ¿no? Que es como una relación con un doble tiempo, ¿no? Por un lado, el endeudamiento aparece cuando una está precarizada y por otro lado, dinamiza la precarización. En el sentido de que esta idea de que hay endeudamiento, en que en los sectores populares, sobre todo en las economías feminizadas, el endeudamiento es algo permanente, mientras que los trabajos son intermitentes, lo que hace es que estar endeudada te ponga en peores situaciones para aceptar cualquier trabajo, ¿no? Entonces, dinamiza la precarización desde adentro, este endeudamiento. Por eso, nosotros ahí en el libro trabajamos en varios lugares para tratar de entender esta idea del aterrizaje, ¿no? De cómo aparece la deuda en cada territorio, salir de esta idea de relación a creedor-deudor universal, y trabajamos con varios tipos de... Trabajamos con economías campesinas también, trabajamos con mujeres campesinas, trabajamos con mujeres jóvenes, tratando de esta idea de tratar de darle, de ponerle territorio y cuerpo al endeudamiento. Entonces, nosotras trabajamos con esto, con esta mirada feminista al endeudamiento. Nosotros decimos que hay tres hipótesis importantes, ¿no? El endeudamiento, especialmente dirigido a las mujeres, aparece acoplado a una determinada moralización, ¿no? O como buenas pagadoras, o como consumidoras, como consumidoras, como consumidoras, ¿no? Como consumidoras compulsivas. Y esta idea de buenas pagadoras no es algo que solamente sea un problema, digo, cultural, ¿no? De algo que decimos, bueno, es la manera en que construyen el estereotipo de género en los medios, sino que además se ve reflejado, digo, estadísticamente los bancos estudian este mandato de género de las mujeres, hacer cualquier cosa para sostener la economía doméstica, para justamente pensar y diseñar esos productos financieros, que además vienen con una cantidad de... El otro día trabajamos con una propaganda de una financiera, en la 21-24, que decía, nosotros sabemos que podemos confiar en vos y que vas a hacer lo que sea para pagar la deuda, digamos, ahí, y eso implica doble o triple jornada laboral. Entonces, como decía antes, hay una relación del endeudamiento con el trabajo de reproducción. ¿Qué significa? Que en esos hogares donde hay más trabajo de cuidado, haya mayor vulnerabilidad financiera. Y algo muy importante es lo que decía Agustina, Pensar el endeudamiento. El endeudamiento es una forma también de modelar la capacidad de imaginar el futuro. No es lo mismo estar en una casa donde hay cuatro deudas, y sobre todo la manera en que se precarizan los vínculos, los vínculos familiares, pero también los vínculos comunitarios. Hay mucha gente que habla de que está endeudada con el vecino, o que está endeudada con un familiar, o que no puede salir de la calle porque lo ve la persona a la que le debe. De esas situaciones tenemos un montón. Pero además, es qué capacidad, cómo imagina, cómo se imagina, cómo se proyecta el momento de pensar el futuro estando permanentemente endeudada. Porque si hay algo que la deuda compra, justamente compra tu capacidad de imaginar lo que vas a hacer en el futuro. Porque lo que podés hacer es imaginarte más trabajo para pagar esa deuda. Entonces, ¿qué quiere decir este endeudamiento en esas trayectorias laborales intermitentes? Que cada vez son más. Estamos hablando de que hoy casi hay la misma cantidad de trabajadores formales y trabajadoras que trabajadoras y trabajadores informales. Entonces, este acoplamiento entre endeudamiento y trabajo informal organiza toda una dinámica que impacta muy concretamente en la capacidad de proyectar un futuro. Hay un vínculo específico con las violencias machistas. Eso aparece también en el libro, lo van a ver, digamos, en los relatos concretos en cómo esta idea de los hogares implosionados que se hizo de mucha, tomó, digo, que se hizo bastante de conocimiento popular, esta idea de que los hogares implosionan, frente a una idea de explosión que ahora hay como una implosión de violencia al interior de los hogares. Bueno, la deuda tiene un rol central, tiene un rol central en endeudamiento. O sea, ¿qué es lo que organiza en la vida cotidiana? El endeudamiento, insisto, no puede ser pensado como un mero problema económico o transferencia monetaria, sino que tiene que ver, tiene una modulación concreta de las subjetividades y tiene en los relatos que nosotros trabajamos en el libro, aparece muy concretamente ligado a la capacidad o no, por ejemplo, de salir de una situación de violencia machista. Ahí hay una parte del libro que después las invito a que lo lean, pero básicamente son narraciones concretas de de estas hogares y de estas economías endeudadas en el peor momento de la crisis económica de 2018. Esto ya lo creo que en principio voy a dejar de compartir, ahí está. Entonces y ahora me parece importante como decía Agustín algo que proponemos en el libro es también nosotras estamos haciendo una investigación en pensar cómo sería no también cómo también hay en lo cotidiano maneras de desobedecer a lo financiero, ¿no? trabajamos con una experiencia de obviamente hay otras formas de proveer financiamiento de manera distintas en el libro aparece una experiencia trabajamos con cooperativistas bolivianas en el barrio de Lugano que estaban resignificando una práctica ancestral como el pasanaku para desendeudarse, ¿no? El pasanaku es histórico digamos es algo que se usa en Bolivia que es básicamente juntar plata poner todas en un fondo y lo estaban usando en plena 2018 para a la compañera que estaba más endeudada, ¿no? Como para sacarle el yugo del banco pero también aparecen justamente formas de financiamiento alternativas como las formas en que porque justamente lo que cuando uno empieza o una empieza a pluralizar la idea de qué es lo que implica el endeudamiento en la vida cotidiana también aparecen más aristas para pensar cuál sería una forma de desobedecerlo y qué es lo que tenemos que de alguna manera cuestionar o problematizar en nuestra vida cotidiana para pensar justamente cómo avanzan cómo aparece la financiarización cada vez más presente. nosotras cómo vamos a Gracias por ver el video.